¿Qué es la comunidades energéticas? Sobre las comunidades energéticas, comentar que alrededor de una comunidad energética, o digamos que en las comunidades energéticas forman parte las personas, hablábamos mucho en anteriores jornadas de poner a la ciudadanía en el centro, entonces las personas son claves a la hora de poner en marcha una comunidad energética renovable. Luego también pueden participar empresas, asociaciones y entidades públicas. Y bueno, pues comentar que es una nueva forma de organizar a la sociedad, en este caso sería en torno a la energía. Una comunidad energética es una entidad que tiene forma de ser jurídica y que lo que hace es unir a personas, instituciones que sean públicas o privadas. Y bueno, esas personas lo que hacen es unirse para poner en marcha una actividad que tiene que ver con el sector de la energía y que trabajaran juntas. Y digamos que el para qué o el objetivo de esto sería ofrecer servicios a las personas que viven en ese entorno y a la comunidad también. También puede traer otros beneficios socioeconómicos y medioambientales, por supuesto. Y bueno, eso sería un poquito el resumen muy general. Vale.